Otra vez he vuelto a equivocarme Juro que me voy a levantar No vuelvo a estar con alguien por estar Aunque yo tenga que vivir Cien años de soledad Yo no quiero ser hoy el culpable Te di lo que tenía para dar Tú fuiste solo igual que los demás Lo que venías a buscar Lo conseguiste y ahora te vas Si, si yo sabía que esto era así ¿Por qué me ha vuelto a pasar a mí? Que estúpida que fui No volveré a equivocarme más No inventaré amores de cristal Aunque tenga que pasar Cien años de soledad Cien años de soledad Cien años de soledad Vete, nada puedo reprocharte La culpa es mía y de nadie más Siempre he buscada Siempre he buscado amor donde no hay Siempre di más que los demás Y ahora no tengo que pagar Sí, si, si yo sabía que esto era así ¿Por qué me ha vuelto a pasar a mí? Qué estúpida que fui Lo siento mucho Oh, no, no volveré a equivocarme más No inventaré amores de cristal Aunque tenga que pasar Cien años de soledad 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 Te damos la soledad La soledad